¿Qué es la enfermedad de medicina? Cada vez hay más exámenes que ayudan en eso. En la cicatría, cada vez se ha ido avanzando más en una serie de exámenes que son demasiado costosos porque lo que buscan es mirar cuál es el funcionamiento neuronal en sí y cómo están las conexiones neuronales, porque lo importante no es la neurona, sino la sinaxis de la neurona y cómo es la interrelación. Entonces, sí hay algunos, digamos, exámenes que son demasiado costosos y que en el fondo pueden comprobar el diagnóstico, pero no cambian en nada el pronóstico del paciente. Sí hay algunos exámenes que nos permiten saber realmente si la dosis que le estamos dando al paciente de determinados medicamentos, si es la dosis que él necesita. Por ejemplo, el tema del litio. Uno sabe que si le da litio a un paciente, tiene que lograr unos niveles en sangre que vayan en más de 0.6, pero que no se pasen de 1.2, porque entonces se vuelven tóxicos. Y así va avanzando también algunos medicamentos como el ácido valproico, la carbamazepina, etcétera, etcétera. Pero un examen puntual para saber si yo tengo y es la serotonina la que tengo bajita. Sí lo hay, pero es un estudio indirecto de cómo está la serotonina en las plaquetas. Entonces, eso implica sacar la sangre, ir a hacer un estudio de plaquetas, sacar la serotonina en las plaquetas, y sabemos por clínica de que el que presenta ideas suicidas, minusvalía, alteraciones en el sueño, incapacidad para el goce, tiene la serotonina bajita porque ya todos los estudios han demostrado que esos son los síntomas de eso. Entonces, realmente ese es el tipo de exámenes que nosotros utilizamos por ahora. Y eso hace de que finalmente la psiquiatría no sea tan costosa en términos diagnósticos, sino en términos de tratamiento, porque la medicación sí es por mucho más tiempo. Y cada vez, mientras mejor sea el medicamento, más caro es, porque tiene más inversión en la investigación. Eso es lo que hace tan caro los medicamentos en psiquiatría, porque es investigación de neurociencias aplicadas demasiado costosa.